Nosotros somos The Fire Family, señores, y ese supo fantástico para ustedes, se llama Final de Estrellas, yo! 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 Hace enloquecer, tu viento es un error yo no pedí, con el tiempo me termino de repetir, si nada más no es un canje de su fe, y no te pienso perder, solo quiero saber que es lo que ha pasado, en un gran día yo, en un gran día yo, libertario como a nadie más, dice, nueve lágrimas, nueve lágrimas, solo quiero poder recuperarla, porque de mi mente nunca lo puedo agarrar, y libertario como a nadie más, y libertario como a nadie más, nueve lágrimas, no es un gran día, es un gran día de colores, por eso pintamos las estrellas, y aunque sufrimos colores, nos pureme en la larga, en el segundo barco, somos desfrazados, solo por un par de piedras, y les prometo que esta noche, no se va a proteger, son de las banderas, sólo somos yo, guiados por el amor, y los holyos, en el segundo barco, y el segundo barco, en el segundo barco, Para existir, sabes bien que no puedo vivir sin ti He estado pensando que te amas, te amo No tengo nada, yo me estoy enamorado Con todos los dos, en las nubes volando Tú y yo soñando Vamos a ver, solo tengas que amar Vamos a ver, solo de me quedo Vamos a ver, solo de dejar que guiar Los sentimientos y los míos van a explotar Yo soy de los colores, por eso pinta una estrella Yo soy de los colores, por eso pinta una estrella Y ahora, yo me estoy enamorado Yo soy de los colores, por eso pinta una estrella Yo prometo que esta noche, si me proche, voy a estar tan bella